En el primer día de rotación de pico y placa en la capital de Antioquia, 28 vehículos fueron inmovilizados por incumplir la norma que por los próximos 15 días es pedagógica. Los ciudadanos han acogido de buena manera el pico y placa, la pedagogía que se está haciendo ha servido. Después de nueve años de aplicación de la medida en todas las calles, desde hoy se anunció el desmonte en un 64% de la ciudad. Es bueno hasta cierto punto, porque hay partes muy congestionadas, como la autopista, el poblado. Entre los conductores la decisión ha sido bien aceptada. Si hay sectores donde no hay tanta movilidad, no afecta a las personas que pueden utilizar el carro. La alcaldía anunció que no habrá desmonte total de la restricción y que a partir del 16 de julio pasar por alto el pico y placa tendrá una sanción económica.